sino que acompaña su desmedido discurso con insultos, mentiras, ataques y amenazas y ayer no fue la excepción. Horas antes de la votación en la Corte, volvió a disparar. Dijo que el Poder Judicial está secuestrado y que fue eclipsado por el Poder Económico, razón por la cual no va a dejar de intentar liberarlo. El mensaje de López cayó muy mal en la Corte y en lugar de amedrentar, cohesionó a los ministros. Yasmir Esquivel creía que las palabras de López, lejos de perjudicarla, la beneficiaban porque enviaban línea a la Corte. Ayer López acusó a los representantes del Poder Judicial de ser faltos de convicciones, ideales y principios, al mismo tiempo que, mostrando su disociación mental, prometía no confrontarse con ellos. Hombre de rencores profundos, la derrota que sufrió en la Corte no la olvidará. La prudencia de ministras y ministros no será suficiente para atemperarlo. ganar un tiempo, pero no impedirán la guerra que desatará desde Palacio Nacional. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Proyección Política. Qué gusto me da saludarlos, sean todos ustedes bienvenidos. Verdaderamente es un gusto saber que hoy, segundo día laboral del año, también nos acompañan y que estarán con nosotros a lo largo de esta hora. Sean como siempre bien, bienvenidos. Les envío el saludo cordial de mi querido amigo David Mendivil y con el gusto también de cada día y en estas ocasiones, saludo a mi estimado amigo Jorge Mendivil. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado amigo Juan Lorenzo Cimental, amigos y amigas que nos acompañan en Proyección Política a través de Canal 12 Durango, la página de Facebook Proyección Política y Proyección Política DGO en YouTube. Es para mí un verdadero gusto estar con ustedes esta hora, este martes 3 de enero de 2023, con mucha información de todo tipo y que es muy importante irlo tocando, desde luego las actualizaciones del caso de Yasmín Esquivel, la negación de la Fiscalía de la Ciudad de México después de haberse embarrado diciendo que no existía el plagio y muchos, muchos otros temas. Sí, son muchos los temas, pero miren, vamos a iniciar. Bueno, les voy a platicar nada más y esto es como un desahogo personal. Traje todos los libros que iba a leer en el transcurso de la tarde, pero se me olvidó mi computadora, entonces no podré yo ver sus mensajes porque tendré que estar atendiendo al guión en mi telefonito que apenas alcanzo a ver, pero gracias de verdad por cualquier mensaje que nos hagan llegar y vamos a ver qué se alcanza a ver por ahí. Pero miren, vámonos al ámbito internacional y esto, mi querido Jorge, es una de esas ironías trágicas de la vida y esto sucedió, ya teníamos rato que no hablábamos en este espacio acerca de la guerra que inició Rusia en contra de Ucrania disfrazado de una operación militar especial. Pero en este caso la noticia es una de esas realidades trágicas, ironías trágicas de la vida porque en pleno festejo, y voy a dejarlo así, pleno festejo que intentaba un grupo de soldados rusos enclavados ahí en una zona, en Donetsk, si no me equivoco, en una escuela en Ucrania, pues la nostalgia les gana y empiezan a enviar una gran cantidad de mensajes de felicitaciones y recuerdos de fin de año a sus familiares en Rusia. Esto permitió que a través de la tecnología los ucranianos se dieran cuenta de que ahí estaba una fracción del ejército invasor y los resultados fueron verdaderamente trágicos. Según los datos oficiales comunicados por Rusia, habría 60 muertes en este ataque por parte de Ucrania. Según datos no oficiales rusos, podrían ser 200 y según la misma Ucrania, podrían ser más de 400 militares rusos asesinados en ese mismo momento. Sí, muy irónico a la hora de estar festejando, a la hora de querer desear un feliz año nuevo, pues llegó el ataque. Esta región ya estaba ocupada por Bielorrusia desde hace varios años, sin embargo ahora en la guerra se empezó a utilizar como una especie de cuartel. Me parece curioso que no habláramos hace tiempo de la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo un conflicto a escala mundial prácticamente, pero es que las noticias siempre son más o menos así, siempre hay un bombardeo de un lado, bombardeo del otro, luego se reportan bajas, el otro país lo niega, pero conforme va pasando el tiempo, recordemos que este conflicto inició el 27 de febrero del año pasado, si no me equivoco, ya casi un año de que inició, las tensiones que fueron creciendo desmesuradamente en el inicio del conflicto, afortunadamente han bajado en situación mundial, ya no existe como tal el riesgo latente de una tercera guerra mundial, pero sí hay que tener muy presentes los datos de lo que va sucediendo en este conflicto, porque puede ser determinante tanto para la economía global como para el estado de seguridad en muchos países. Sí, y nada más dentro de las noticias nuevas que se han generado, es que Vladimir Putin vuelva a emplazar a los ucranianos, para que se rindan, porque afirma que si no lo hacen, bueno, el ejército ruso va a dar el final, el golpe final, y ellos entonces van a perder más, en caso de que no se quieran rendir, pero bueno, esto del ejército ruso también quedó en veremos, desde el inicio, si vamos ya para un año, cuando incluso el mundo civilizado, y lo dejo también así entrecomillado, pensaba que no era más que cuestión de días, dos, tres semanas tal vez, para que Rusia con todo su poderío militar, bueno, pues se impusiera a un país aparentemente inofensivo, e inválido para defenderse, como Ucrania, pero bueno, pues ya sabemos qué es lo que ha pasado, pero esto es verdaderamente triste, porque incluso ya cuando se llega a expresiones como estas, que publicaron, y que es lo que se dice en Ucrania, Santa empacó 400 cadáveres de cerdos rusos, ya cuando de por medio va también las expresiones que denotan odio, y rencor contra incluso personas, hombres fundamentalmente, ya de varias edades, que han sido enviados como carnes de cañón, mal alimentados, mal armados, mal entrenados, prácticamente a morir, bueno, pues así está la situación en Ucrania, y mire, no quisiéramos seguir hablando de Yasmín Esquivel, y ayer planteamos esta situación, la ministra de la corte, que quería ser presidenta de la corte, y que afortunadamente no lo fue, y yo sí me regodeo en dar este dato, y es la tercera vez que lo daré, solamente ella votó por ella, y esto también es un indicativo de fondo de que finalmente los ministros y ministras de la Suprema Corte no se alinearon con las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y yo decía ayer que el tema de la Suprema Corte se resuelve, pero el tema del plagio sigue adelante, sin embargo, mi querido Jorge, bueno, pues sigue dando noticias, sigue siendo noticia de primera plana, en los periódicos nacionales de nuestro país, y por ello es importante, ayer comentábamos, y tú lo adelantabas, mi querido Jorge, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, había entregado un presunto reporte, de una investigación de seis días, en las que solamente recibió las pruebas de Yasmín Esquivel, en las que no entrevistó, ni siquiera por asomo, por vergüenza, prudencia, o lo que fuera, al presunto implicado en el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, para nada lo fue a buscar, no le tomó declaración, y luego se basa en una carta, que llegó ahí a un buzón, en donde el presunto implicado, confiesa que sí plagió, y luego, todo esto, bueno, ayer era la noticia, en primeras planas de los periódicos nacionales, y a pesar de la evidencia, de que el documento existe, dice la Fiscalía, nosotros nunca exoneramos a Yasmín Esquivel, es más, nosotros no nos metimos ni siquiera en este caso. Es que, la broncota en la que se metieron, fueron negándolo completamente, innegable, nada más rápidamente, esto de la carta misteriosa, que llegó, anunciando, este dato, de que el autor original, habría tomado, partes de la tesis de Yasmín Esquivel, me suena al pajarito, de Chávez, ahí en Venezuela, como que por arte de magia, se fueron dando las cosas, y es que un caso, tan llamativo como este, afortunadamente, lo seguimos mencionando, porque así como son las cosas en nuestro país, de repente deja de ser noticia, y a todo mundo se le olvida, que hay una ministra, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ni siquiera tiene su título universitario, que ha tomado decisiones, que afectan a nuestro país, sin tener los estudios necesarios, y que luego, al descubrirse el plagio de su tesis, pues puede llegar a ser olvidado, que bueno que sigue siendo noticia, por lo menos hasta que se llegue a alguna resolución, si es que se llega, sobre el caso de Yasmín Esquivel. Sí, bueno, esto es parte de la noticia, que después de que ayer se presentó, incluso el documento con firmas y sellos oficiales, dice Ernestina Godoy, a través de la vocería y las redes sociales, fundamentalmente Twitter, creo que la fiscalía no hizo absolutamente nada, de lo que ayer se evidenció, y aquí hay una situación también de fondo, que se debe tocar mi querido Jorge, Claudia Sheinbaum, haciendo un terrible papel, metiendo su, su, ¿cómo se dice? Bella en un entierro que no era de ella, ¿para qué? Bueno, pues para cumplirle los deseos a López Obrador, ¿cómo está el asunto? Lo describiré en un minuto. Ernestina Godoy es subalterna de Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno, Ernestina Godoy es la fiscal de la Ciudad de México, y le rinde cuentas. Bueno, Claudia Sheinbaum envía a Ernestina Godoy, a que haga todo este entramado absurdo, y nos diga de la carta, y nos diga de la aceptación del plagio, y nos diga todo lo que nos dijo, y nos presentó el documento. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum, como un títere de Andrés Manuel López Obrador, y perdón que lo diga, pero es que así es como se comporta, quiso facilitarle el trabajo, al presidente López Obrador, para que Yasmina Esquivel fuera la ministra presidenta. Entonces manda a Ernestina Godoy a que realice esta supuesta investigación, y no le salió. Entonces el fondo político también es que Claudia Sheinbaum es buena para repetir lo que dice Andrés Manuel, es buena para obedecer lo que él ordena, pero como operadora política no sirve. Y esto hay que decirlo. Vaya que sí hay que decirlo, hay una cosa muy curiosa de nuestro México, de muchos, muchos países del mundo, pero es que aquí, si la realidad es una, se puede fabricar otra, con completa facilidad. La cosa es que la estrategia que tomó Claudia Sheinbaum, sin tener nada que ver en este tema, entre comillas, porque sí, defendiendo el interés del presidente, de que la ministra que presida la corte, sea una que vote a favor de su gobierno, me parece que se pierde mucho en la forma en la que fue desarrollando esto, lo de la carta, la fiscalía inmiscuyéndose, diciendo que no había plagio, diciendo que no había, y luego diciendo que nunca la exoneraron, como que ya se hicieron tanto bolas. Sí, terrible. Que el problema en el que están metidos, cada palabra ahora sí que puede ser usada en su contra. Sí, yo creo que es una evidencia manifiesta, y esto es una redundancia, pero es una evidencia manifiesta, de la inoperatividad, de la falta de inteligencia, y de la falta de asesores, que verdaderamente hagan un trabajo fino, un tejido político fino, no lo hay, y se meten en embrollos terribles ellos mismos. Por ejemplo, un actor también importante en esto, fue el notario, ante el cual supuestamente, este hombre, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, Edgar Ulises Báez, sí, quien fue el que presentó la tesis original, que Yasmín Esquivel le plagió, supuestamente, a través de este notario, fue este hombre, dio su testimonio, ante notario, para aceptar que le había plagiado, bueno, pues esto tampoco es verdad, es falso, pero ¿quién es este notario? Bueno, se da a conocer una investigación de mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, en la cual se evidencia, que este notario público, es un hombre, cercano a la cuarta transformación, que se ha prestado, para maniobras corruptas, del gobierno del presidente López Obrador, e incluso relacionado, en negocios truculentos, sucios, corruptos, ilegales, a través, fíjate nada más, hasta donde llega la trama, de la esposa, de un exalcalde venezolano, señalado por corrupción, es decir, toda una trama de corrupción, manejada por este notario, que también se prestó, a esto, fíjate nada más, mire, yo no sé usted, y también amigos que nos acompañan, pero a mí en lo personal, mientras más va avanzando, este sexenio, más me parece, que se asemeja, a los sexenios del PRI clásico, inclusive del último sexenio, del PRI, de Enrique Peña Nieto, nada más, que dentro de los malos, estos sí sabían hacer las cosas, los del PRI, era muy raro, que se destapase, un caso de corrupción, donde hubiese tantos implicados, en diferentes ramas, ahora en el sexenio, de López Obrador, son las mismas prácticas, pero ni siquiera, la saben hacer, porque todo está saliendo, a la luz, pero me parece, que es una copia al carbón, de lo que pudieron haber sido, muchos sexenios del PRI en México, yo creo que como dicen, esos consultorios de medicina, lo mismo, pero más barato, yo creo que aquí, es lo mismo, pero más peor, si se me permite la expresión, lo mismo, pero más barato, es decir, más peor, y también, en este asunto, ya finalmente, en el tema de la elección, de Norma Lucía Piña Hernández, como ministra, presidente de la corte, al presidente López Obrador, no le gustó, no le gustó, absolutamente no le gustó, vaya, ni siquiera la felicitó, bueno, la felicitó, pero porque fue ella, la que tuvo que hablarle, al presidente, como una cortesía, para notificarle, entre poderes, hay que decirlo, el presidente López Obrador, solo es el titular, del poder ejecutivo, y en este caso, la nueva ministra, presidente, es la titular, de otro poder legítimo, que tiene tanto peso, de acuerdo con, el esquema, de la legalidad, de nuestra república federal, y en la suprema corte, entonces, ella si tuvo la cortesía, de notificarle, al presidente, señor presidente, fue elegida, fui elegida, ministra, dijo López Obrador, que él ni cuentas había dado, que por eso, ni siquiera la felicitó, porque, no, no, no estaba yo enterado, estaba yo muy ocupado, pues no sé, en qué, por qué, ya lo habíamos dicho, una vez que el presidente, López Obrador, termina las mañaneras, ya no hace absolutamente, nada en todo el día, él trabaja, desde que inicia la mañanera, hasta que termina, y a partir de ahí, ya no tiene nada, en la agenda, bueno, él estaba ocupado, tal vez estaba desayunando rico, tal vez estaba haciendo la meme del mediodía, y no se enteró, pero aparte, no le gustó, y tuvo un comentario agrio, para la nueva presidenta. No solo, no la felicitó, ni fue él, el que dio el primer paso, en la conversación, sino que dijo, es tan evidente, aunque no lo quieren aceptar, que la presidenta, Norma Lucía Piña, siempre ha votado en contra, de las iniciativas, que nosotros hemos defendido, es decir, dentro de la división de poderes, que debe existir en nuestro país, Norma Lucía Piña Hernández, no defiende los intereses, de la Cuarta Transformación, por lo tanto, los intereses del presidente, y claro que se dio cuenta, el presidente quería, era que Yasmín Esquivel, fuese la ministra presidente, para que tuviese también, representación, dentro del poder judicial, en nuestro país, no se logró, quien sabe, si esto de la tesis, plagiada, salió a luz, gracias a un plan, para que no llegase la misma, es posible, dentro de nuestro país, pero claro que se enteró, el presidente, y claro que le caló, que no fuese, quien ella quería, quien él quería, la ministra presidenta, de la Suprema Corte. Sí, y bueno, él recalca, ha votado siempre, en contra de nosotros, no, y hay que decirlo, de votaciones, que ha habido, en temas, que el presidente, López Obrador, ha intervenido, y enviado a la corte, la nueva ministra, presidenta de la corte, ha votado, tres veces, en favor, de las inquietudes, del presidente, pero, 18 veces, en contra, y no es en contra, porque así, hay que especificarlo, no es en contra, de lo que el presidente, mande, y guste, sino en favor, de la constitucionalidad, de este país, de la defensa, del derecho, y las leyes, hay que recordar, un dato, que ayer, aquí comentábamos, mi querido Jorge, yo, la nueva magistra, ministra, presidenta, es una de las dos únicas personas, dentro de la Suprema Corte, que tiene carrera judicial, integral, y completa, y de toda la vida, que es un especialista, en materia constitucional, y del derecho, pero, por ejemplo, si hablamos de votaciones, ¿cómo ha votado, Yasmín Esquivel, las inquietudes, las iniciativas, las ocurrencias, del presidente, López Obrador? Si quiere, nos vamos una y una, mi querido Jorge. Muy bien. ¿Cómo ha votado, Yasmín Esquivel? Votó en favor, de la constitucionalidad, de la ley, de la industria eléctrica, es decir, votó en favor, de la reforma eléctrica, del presidente. Un punto, muy importante, es que votó en favor, de la consulta, de ratificación, de mandato, tan polémica, en nuestro país, pero Yasmín Esquivel, a pie de cañón, votando a favor. Claro que sí, y luego, respaldó, Yasmín Esquivel, que el INE siguiera con la organización de la consulta por la revocación, a pesar de que se le quitaron recursos, y no se le dieron otros recursos adicionales para organizarla. Una iniciativa que fue invalidada, es la de utilizar recursos ahorrados, por supuestas medidas de austeridad, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no pasó esta iniciativa por nueve votos en contra de las ministras del partido opositor. Sí, pero aquí hay que decirlo, que Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quien es otra ministra que está en la corte, gracias al apoyo del presidente, ellas votaron en favor de esta iniciativa, afortunadamente no se aprobó. ¿Qué, qué, de fondo, así rápido, en qué consistía? Que cualquier ahorro que tuviera el gobierno federal, por supuesta austeridad, el presidente López Obrador pudiera meter la mano y gastarlo en lo que a él se le antojara. Esta era la iniciativa, y afortunadamente los demás ministros de la corte se opusieron, pero Yasmín Esquivel votó en favor de que se pudiera. Luego, respaldó la declaratoria constitucional de la figura de los superdelegados, es decir, de esos entes extraños, que están en los estados manejando los programas de bienestar. Nada más las medidas de austeridad y el fondito que se podría agarrar, precisamente a donde creen ustedes que iría, pues a programas sociales. Por supuesto. La principal iniciativa del gobierno. Así es. Luego, votó a favor de la reforma para la compra de medicamentos en el extranjero, sin embargo, esto tampoco pasó, no logró los ocho votos necesarios, pero Yasmín Esquivel se mantuvo votando a favor de la iniciativa del presidente. Y esto muy importante, importantísimo. ¿Se acuerdan de Pío López Obrador, aquel a quien filmaron recibiendo dinero de los enviados del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco? Bueno, Yasmín Esquivel votó en favor para que la Fiscalía General de la República no le entregara la información al INE para juzgar el caso. Entonces, por supuesto, que al presidente López Obrador le urgía que Yasmín Esquivel fuera ministra, presidenta de la Corte. No fue así, pero nos vamos a la pausa. En un momento, estamos de vuelta. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR por Radio Cañón. Este es el mejor momento para conectarte a Megacable, porque ahora la fibra óptica llega hasta tu casa para darte velocidad impresionante. Solo internet de 50 megas por 300 pesos. O internet de 100 megas y Xview Plus Televisión Interactiva por 350 pesos durante un año. Este verano, haz lo tuyo con Megacable. En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos, ahora ganan más. Todas y todos ganamos por un salario digno. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados modificamos la ley para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio. Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad. Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso, y la importancia de la convivencia familiar. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. El programa que está usted disfrutando es clasificación A, apto para todo público. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Prevención Política. Y mire, una más, y es lo inédito de este caso, mi querido Jorge, y de la impericia de la novatez, o no sé cómo llamarle a ustedes, amigos y amigas, si es la mejor palabra para describir esta situación. El tema del plagio, si es que hay un delito de por medio, si se comprueba que hubo un plagio y se constituye en un posible delito, ya prescribió. Es decir, lo único que se puede hacer es comprobar y dar a conocer las responsabilidades, pero no habría consecuencias legales. Bueno, a pesar de esto, y a esto me refiero con esta impericia que es asombrosa, a pesar de que ya prescribió, como fue Yasmín Esquivel la que presenta la denuncia en contra del presunto plagiador de su tesis, aquí sí la Fiscalía de la Ciudad de México confirma que la investigación sigue adelante. Aunque legalmente ya no hay un delito que perseguir y la Fiscalía no tendría entonces por qué actuar porque el posible delito ya prescribió, bueno, como lo ordena o como hay una ministra cercana a López Obrador que después de esto ya no sé qué tan cercana vaya a ser porque pues no le va a servir como él quería, pero a pesar de esto que evidentemente no tiene un objeto legal ya de por medio, no por lo menos en manos de la Fiscalía, la investigación sigue adelante. Mientras comentaba que el delito ya habría prescrito pensé, bueno, tal vez no la pueden, no va a haber consecuencias legales por el plagio, pero sí podría ser, si no es licenciada en derecho real, podría ser destituida de su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tal vez en un mundo ideal tal vez así sería la situación. Sin embargo, que la Fiscalía esté apoyando la denuncia que ella apoyó me indica a mí que el mismo gobierno federal va a tratar de evitar que esto suceda. Tal vez no haya consecuencias legales, debería ser destituida de su cargo, pero tampoco creo que eso llegue a suceder honestamente. Es que mire, mi querido Jorge, tu caso es un tema que es fundamental en este sentido. ¿Funciona o no el Estado de Derecho en nuestro país? Es un Estado verdadero o es un Estado fallido. En cualquier otro país, y de esto hemos visto ejemplos, y hemos visto ejemplos literalmente iguales a este, donde en Alemania o en algún otro país del mundo civilizado, altos funcionarios de algún gobierno han renunciado por plagio de tesis. y no de toda la tesis, porque hay que recordar que Enrique Graue, el rector de la UNAM, él dijo que la coincidencia, es decir, que las dos tesis eran iguales en más del 90% de su contenido. Bueno, en temas como este, en Europa, altos personajes de gobiernos en países civilizados han renunciado, han tenido que renunciar por tres, cuatro párrafos que se parecen. En este caso, si en México funcionara el Estado de Derecho, Yasmín Esquivel tendría que haberse ido ya de la Corte. Y tal vez no por el tema, voy a dejarlo en lo administrativo hasta que se defina si hubo plagio o no y quién lo hizo. Bueno, el plagio es indiscutible, hasta el presidente lo dijo ya. Pero por vergüenza, por honra, por ética profesional tendría que haber dicho lo lamento mucho y aquí está mi cargo a la disposición de la Corte y del presidente para que una propuesta para que me supla. Mire, rápidamente, en respuesta a si en México funciona el Estado de Derecho o no, yo diría que a veces y dependiendo de quién se trate, la persona a la que se le intente aplicar la ley. Porque ya vimos, por ejemplo, ayer el caso de este personaje de Los Mexicles, el líder, enfrentando 224 años de prisión, sin embargo, hay muchos otros capos de la droga en nuestro país que están muy lejos de llegar a ser presentados ante la ley. Habrá quienes sean ministros o que ocupen cargos importantes dentro del gobierno que sí reciban el peso de la ley y habrá aquellos a quienes se les dé bola en el caso y pase como si nada. Todo depende de quién se sea en nuestro México. Pues sí, tienes toda la razón, mi querido Jorge. Y miren, en un momento más vamos a tener el enlace con nuestro estimado y señor amigo Luis Guillermo Hernández allá hasta Torreón. Nada más les doy un dato, ya sin profundizar, es un simple datito mientras nos llega el enlace telefónico con Luis Guillermo, pero un datito que se da a conocer y esto lo dio a conocer la agencia Spintager de comunicación política, el presidente López Obrador a esta altura de su gobierno cuatro años, igualó también los cuatro años de todo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, triplica el número de mentiras. En Estados Unidos Donald Trump pasa la historia como un gran mentiroso. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador triplica el número de mentiras. Fíjate, Donald Trump de acuerdo con el conteo que se le llevó 30 mil 573 mentiras comprobadas. El presidente López Obrador hasta su cuarto año de gobierno 101 mil 155. Es que eso de estar apareciendo todos los días y que se le acabe el discurso y que luego tenga que sacar de debajo de la manga frases y decir que ya se trabajó en esto, que se está haciendo X o Y cosa, lo mete en una grave situación porque precisamente ¿de dónde saca para estar informando todos los días? No, no se puede. Si había una aparición de un presidente era para algo importante, inclusive se interrumpía la imagen en la televisora y se pasaba el mensaje, pero ahora que son todos los días es meterse en muchos problemas. Por supuesto, ya está con nosotros nuestro estimadísimo amigo Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo Hernández, qué gusto volver a saludarte. No nos hablábamos desde el año pasado, qué bueno que ya estamos una vez más aquí. Bienvenido y antes que todo lo demás, un fuerte, fuerte abrazo. Va con el deseo de que todos tus deseos buenos, por supuesto, se cumplan y haya abundantes bendiciones. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas tardes. Está contigo Jorge. Así es. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a los dos y feliz año, como bien dices, Lorenzo, y que también para todos los televidentes, todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues se cumplan sus deseos y el 2023 sea un mucho mejor año que el que ya terminó. Esperemos que así sea, estimadísimo Luis. Y bueno, hay temas importantes, pero lo comentábamos al inicio de nuestra edición. Este asunto de Yasmín Esquivel, de lo que sucedió en la corte de las repercusiones del golpe para el presidente López Obrador, pues sigue siendo vigente, está tan vigente como los primeros días, pero allá en Coahuila también hay un tema importante y es la definición del candidato porque hay pataleos en el partido Movimiento de Regeneración Nacional y hay muchas dudas con cuál tema quieres que le entremos, querido Luis. Bueno, si quieres empezamos con lo de Coahuila y de eso nos vamos a relacionar. En el sentido de que Coahuila pues no tuvieron ni chance los partidos de agarrar la fiesta de 31 y celebrar porque el domingo ya hubo sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral de Coahuila con lo que ya se dio el silbatazo inicial al proceso electoral de Coahuila donde habrá de renovarse la gubernatura pero también el Congreso local y va a estar muy interesante Jorge Lorenzo porque el panorama ya luce muy distinto a lo que habíamos platicado ¿en qué sentido? Pues que ya están saliendo más tiradores a la gubernatura bueno de entrada ya se registraron tres personas como candidatos independientes obviamente metieron la solicitud y va a falta que junten las firmas que hacemos todo este proceso pero bueno al menos tres ya levantaron las manos y hay varias novedades por ejemplo UDC este partido local que siempre había ido en alianza con el PAN y en los últimos años con Morena que es de partido de izquierda un partido que maneja Lenin Pérez que fue heredado por su papá Evaristo Arriola que es pues él sí era grillo, grillo y de izquierda, izquierda y ahí estuvo en muchos momentos de la UNAM bueno este partido que sobre todo tiene mucha fuerza en lo que viene siendo para la zona de Acuña toda esta región allá de Coahuila frontera va a ir solo ya dijeron que ellos van solos y van con Lenin obviamente porque es el dueño del partido porque él mismo se postura y no hay mayor bronca claro claro este el partido verde todavía está definiendo si va en alianza o no pero la semana pasada platiqué con el secretario electoral del partido verde Refusio Sandoval y él decía que la intención del partido es ir solo ir solos que ya han ido muchas veces en alianza tanto con el PRI en los últimos años con Morena y dice que esto finalmente también ha desmotivado mucho a la gente que milita en el partido verde y que incluso pues ya no le entran con muchas ganas a las campañas porque saben que la estructura del partido más famoso por decirlo así ya me sentió Morena pues va a sacar toda la chamba entonces dice nosotros ya hemos demostrado que podemos ir solos entonces vamos a buscar ir solos también a la a la gobernatura de Coahuila y es muy probable que quien sea candidata sea una mujer que sería Claudia Rodríguez actualmente dirigente estatal del verde por otro lado está ya lo que sería cantado la alianza de Morena con el PT todavía no se confirma pero es que es un hecho que sería esta alianza la cual encabezaría Armando Guadiana Armando Guadiana sería quien encabezaría la candidatura de Morena un dato aquí importante que me estaba olvidando Lorenzo Jorge es que uno de las personas de su mano recuerdo de nombre Ricardo Rodríguez que se postularon como candidato independiente era uno de los operadores políticos de Ricardo Mejía Verde él trabaja él estaba en toda esta zona ya de la región centro él tiene mucho contacto con los sindicatos mineros era uno de los operadores políticos del secretario de seguridad pública y al ser Armando Guadiana quien vaya a ser de candidato pues se relata como candidato independiente y otro que ya es prácticamente un hecho nada más es formalismo porque incluso en la sesión del IEC del domingo en sus diferentes intervenciones tanto el presidente del PRI rodrigo fuentes como la presidenta del PAN y la presidenta del PRD Marietelma Guajardo la presidenta del PAN Maldonado se han puesto el nombre dijeron que van a crear una gran alianza para defender a Coahuila sobre todo para que no entre el crimen organizado como sucede en otros estados del país donde actualmente gobierna Morena entonces sería la alianza PRI-PAN-PRD que esta sería encabezada por Manolo Jiménez quienes vayan a buscarse candidatos como en el caso de Manolo Jiménez que actualmente es secretario de Desarrollo Social y de Inclusión en Coahuila más o menos está los corrillos políticos hablan de que entre el 7 y el 9 de enero en este mes presentaría la renuncia al cargo porque en los primeros 15 días de acuerdo del calendario tienen que renunciar a sus cargos quienes sean actualmente funciones públicas y vayan a buscar algún puesto de elección popular así está más o menos el panorama que a esto habrá que sumarle pues este los candidatos que vayan a ser de diputados a Coahuila recordar que en la última elección de diputados este el PRI ganó todo absolutamente ganó todas las posiciones en Coahuila y ahora obviamente habrá de ceder algunas curules como candidatos al PAN o al PRD en función de la negociación que habrán de tener para hablar leal estimado Luis una observación y una pregunta se empieza a gestar no sé cuál sea la trascendencia pero Ricardo Mejía Verdeja a través de operadores ahí en Coahuila había anunciado la oposición a la candidatura de Armando Guadiana y esto daba la idea de que iban a jugar en contra prácticamente es una decisión ya tomada que no se va a cambiar pero que iban a jugar en contra esa es la observación qué tanto peso tiene esta declaración no lo sé la pregunta es ante la aparente fragmentación del voto opositor es significativo que haya tantos candidatos porque sabemos que esto a final de cuentas fragmenta el voto pero en los intereses electorales del PRI fundamentalmente ¿cómo juega en este sentido con él? Bueno en ese sentido obviamente la fragmentación del voto habría de beneficiar en teoría a la alianza PRI-PAN-PRD habrá que ver cuáles son los intereses de cada partido bueno por ejemplo olvidé mencionarte Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano históricamente va solo pero no sabe todavía quién es el candidato o la candidata por ejemplo ¿qué busca la UDSE? la UDSE el partido de Lenin pues busca únicamente salvar el registro el verde estaría más o menos en las mismas intenciones porque bueno lo que es un hecho es que la batalla era de veras sería entre Manolo Jiménez y Armando Guarriana en lo primero que tú me comentabas digamos que si hubo esta oposición de ciertos consejeros de Morena que fue una nota que se generó la semana pasada pero vuelves a lo mismo que hemos platicado muchas veces a nivel nacional muchas veces se inflan cosas pues que no tienen mayor trascendencia a esta reunión de estos consejeros acudieron más o menos como 30 personas de más de 70 si quieres haber quórum para que fuera legal este válgame pero si a nivel nacional fue algo así como consejeros se oponen a Armando Guarriano ya casi no le van a tirar la cantidad pero no pues no no pasó absolutamente nada salvo esas notas que comentamos pero que finalmente es como sucede cuando hay procesos electorales en Durango pues ustedes que vienen allá tienen el pulso de lo que en realidad está pasando y muchas veces a nivel nacional se inflan cosas que no son la realidad así es y bueno en el otro tema que es es más que un tema sustancial no sé que tanto lo sea según tu punto de vista estimado Luis pero el tema de la Suprema Corte Yasmín Esquivel el plajo y todo esto se ha dicho tanto que más se puede decir o esperar o que ves tú en esto bueno de entrada yo estaba atacando de la risa el sábado claro claro porque no sé si vieron la explicación de Yasmín Esquivel terrible que subió que subió sus redes sociales el sábado bueno viernes en la noche para ser más prestigio de la bien sábado de la mañana y yo dije bueno Steven Spielberg se quedó corto con volver al futuro porque ahora resultaba que a ella le habían planteado una test cuando este joven Edgar no recuerdo el apellido se hizo primero claro yo no sé cómo le hizo ella en este viaje por el tiempo para que se la plagiara cuando ella la redactó el redactor tiempo después y luego hay acá tontería en esa explicación también por ejemplo decía ya entramos a los servidores de la UNAD y mi tesis está arriba del sistema antes que la de este joven yo me acordé entonces Lorenzo que yo en el 96 96 que es más o menos las fechas de ella un poquito antes incluso yo mi tesis para estudiarme en mi tesis de comunicación yo la redacté en máquina de escribir porque entonces no teníamos eran pocos las personas que tenían posibilidades de tener una computadora así es porque todavía era muy cara la tecnología que no es como ahora entonces ella que antes dije wow como le hizo para la computadora dos tres le dejaron entrar a todos los servidores de la UNAM wow o sea hay estas cosas tan incongruentes y yo estaba atacado de la risa entonces cuando ya las maromas no te dan y obviamente es esa narrativa de la posverdad que para el sector que apoya con todo a la 4T pues obviamente lo aplaude ¿no? hoy hay un editorial yo creo que ya leíste el artículo de Guillermo Sheridan en el Universal que no tiene desperdicio sobre todo los dos primeros párrafos cuando pues muy elegantemente le dice al presidente a ver alcahuete significa que oculta moríos o ayuda para los moríos clandestinos o que oculta información usted me llamó alcahuete cuando yo lo hice fue todo lo contrario de velar es un plagio ¿no? yo acepté la invitación que usted dice de que ya no haya corrupción en este país y atendía su convocatoria y denuncié esto entonces bueno ahí está yo obviamente la elección de la magistrada Piña pues yo no creo que sea algo que la haga muy feliz al presidente porque finalmente hay un recuento muy padre que saca hoy reforma de todas las instituciones que había mandado de presidente de la Suprema Corte y pues Piña es la que más ha votado en contra de sus propuestas así es si mal no recuerdo se lo ha apoyado dos tres tres y nada más tres así es pues de hecho y ya nos estamos yendo estimado Luis nada más para redondear la idea ayer fue un día negro para el presidente López Obrador porque también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el presidente tenía su candidato su candidata y también perdió es decir fueron dos golpes en un mismo día de altísimo nivel y al presidente le dolió claro que sí claro que le dolió oye y nada no perder de vista por ejemplo Piña también ha votado a favor siempre de temas de la comunidad LGBT así es y a favor de temas del feminismo de por ejemplo como el aborto temas ya el presidente que yo siempre lo he dicho que no es muy de izquierda sino es más mucho que Doña Chabelita la de los programas cómicos si no le causan pues roños apoyos si no por supuesto bueno pues habrá que esperar pero mientras tanto querido Luis ya platicamos en este primer martes de 2023 y es un gusto grande haberte tenido aquí al contrario un placer como siempre Lorenzo Jorge fuerte abrazo cuídense mucho y lo mejor para este 2023 gracias Luis muchas gracias gracias igualmente y nosotros amigos nos vamos a la pausa pero un momento estamos ya de vuelta ven y conoce Mina El Edén en el centro histórico de Zacatecas donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar club nocturno bar galería museo recorrido subterráneo eventos sociales y mucho más informes al 492 922 3002 convierte tus sueños en experiencias inolvidables Mina El Edén obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital tu anuncio llegará al público que buscas y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas gracias te lo dije El Sol de Durango es para todos suscríbete porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios martes y jueves 19 horas por canal 12 un nuevo año comienza y junto con él llegan nuevas oportunidades a tu vida sácale provecho esta nueva etapa y sigue saliendo adelante que Dios nos llene de bendiciones y nos permita cumplir todos los objetivos propuestos para este año que la fuerza y el optimismo sean tus fieles compañeros en este nuevo año no te pongas a pensar en el año que ya pasó piensa en este nuevo año que viene con muchas nuevas metas y objetivos por cumplir el año nuevo es sinónimo de esperanza alegría ilusión deseo de renovación en nuestro interior y la esperanza de un mañana mejor para todos feliz año nuevo te desea toda la familia de canal 12 el cristal te acaba muy rápido quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México Hoy el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta con responsabilidad honestidad e independencia refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección ya estamos de vuelta amigos y amigas de Proyección Política y reitero que en mi obnubilación de venirme pronto para acá olvide mi computadora no puedo leer sus comentarios pero supongo que hay comentarios por ahí en la emisión del programa gracias de verdad que bueno que nos acompañan y espero que mañana no vuelva a suceder y antes de irnos mi querido Jorge este es un tema que es importante porque habla del sentido humano y del sentido de gratitud de estar ahí agradeciendo y reconociendo lo que tantas personas antes de nosotros mayores a nosotros hicieron por nosotros mismos y a pesar de esto hay familiares que a estas personas a las que le deben todo pues las dejan no solamente en el olvido sino en el abandono y hay una propuesta que creo yo que tiene que aprobarse la diputada del PRI Melisa Estefanía Vargas Camacho propone una reforma a los artículos 335 336 y 337 del código penal federal que ya incluye penas para el abandono a menores de edad y a cónyuges pero adicionar el abandono a adultos mayores que me pongo a pensarlo y que curioso que tenga que existir una ley que pida que cuidemos tanto de menores cónyuges y de adultos mayores en específico porque dentro de la moral y dentro de la noción de lo que es correcto debería venir ya incluido el cuidado de quienes cuidaron de nosotros cuando éramos niños y adolescentes inclusive en la vida adulta las personas mayores siempre están cuidando de nosotros Fíjate eso es bien importante lo que acabas de tocar mi querido Jorge es cierto puede haber una ley que obligue a no abandonar a las personas mayores y que si esto se comprueba entonces habrá una sanción que podría llegar hasta los 5 años de prisión pero retomo palabras del presidente López Obrador que ojalá que fuera así él ha ejemplificado a la familia mexicana como una especie de paradigma incluso en todo el planeta y dice que nada en todo el mundo no hay familias como la mexicana donde la unión la cercanía la comunicación el agradecimiento todo este tipo de cuestiones existen de una manera natural la realidad es que no la realidad es que hay personas mayores que son abandonadas no digo yo en un asilo sino que incluso son las dejadas ahí en su casa cuando viven y tienen la suerte de tener una casa pero por hijos o familiares que ya no las visitan pero incluso hemos conocido casos de hijos que despojan a sus padres ancianos de la casa del carro de las posesiones de los ahorros de lo que haya y es una realidad aquí en nuestro país tristemente lo retomo debería estar dentro de nosotros mismos como personas seres humanos conscientes y con sentimientos el cuidar de personas mayores que necesitan de nuestro apoyo sin embargo tienen que existir leyes para que esto se cumpla sí y no digo que no y miren ya casi nos estamos yendo y no digo que en México no haya esas familias ejemplares ni es el lugar digno para nuestros adultos mayores dentro de las familias pero hay culturas por ejemplo en África y esto es cierto a nosotros nos podrá parecer una brutalidad pero para ellos es correcto a sus ancianos mayores cuando mueren se los comen en escabeche se los escabechan ¿para qué? para quedarse con la sabiduría el conocimiento la experiencia de la vida que se tiene otra cultura que le da un lugar muy especial tradicionalmente a los mayores es Japón también también el México pero bueno pues ahí está esa ley pero como Jorge dices muy bien no tendría que hacer falta ya nos vamos muchas gracias mi estimado Juan Lorenzo amigos y amigas que nos acompañaron en Proyección Política a través de Canal 12 Durango la página de Facebook Proyección Política y Proyección Política DGO en YouTube nos vamos deseándoles un excelente martes y dejándolos con el cabaret cuídense mucho cuando aún faltan dos años para los Juegos Olímpicos de París ya se habla de la edición de dos mil veintiocho que tendrán lugar en Los Ángeles en dos mil veintitrés de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos el día de los Juegos Olímpicos